10 principales tendencias e innovaciones para el sector automotriz Vehículos autónomos preparados para transformar el transporte cotidiano Conectividad y seguimiento de los datos vehiculares Para seguridad del conductor, mantenimiento predictivo y gestión de flotas Vehículos eléctricos en aumento como alternativa al consumo de combustibles fósiles y otras preocupaciones ambientales Movilidad compartida, un nuevo modelo de negocio como alternativa a la propiedad tradicional de vehículos Inteligencia artificial para vehículos autónomos Gestión de flotas, seguridad del conductor y servicios de inspección Big Data y análisis de datos en mantenimiento predictivo Administración de flotas y alerta de accidentes vehiculares Interfaz hombre-máquina, con comentarios basados en voz o comportamientos ápticos para operación de vehículos Blockchain para conectividad y soluciones de movilidad compartida o verificación de cadenas de suministro de repuestos Impresión 3D para creación rápida de prototipos, repuestos y piezas para automóviles Internet de las cosas para comunicación segura entre vehículos y también entre vehículos e infraestructura Descubre nuestros productos y servicios digitales para los fabricantes del sector automotriz Webación 4D para encarar la propiedad por ventaja Os Biblicosboyt conceive de un pequeño introducción inks entre vehículos y servicios digitales para administración demadestros E ivotas y servicios digitales para los países